Qué pena que este sea el bicampeón del fútbol mexicano Qué pena que al bicampeón del fútbol mexicano lo estén goleando 4 a 0 ¿Cómo está la gente que nos está viendo? Trae esa pantalla que nos divide Estamos aquí en un nuevo video de Gol, Grecia Y pues bueno, damas y caballeros Estamos aquí en la reacción al partido de Toluca Contra las Águilas de la América Pásalo No, vete, 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 vega No mames, la paró Maragón y gol de Toluca Gol de Toluca Al minuto 7 apenas estoy poniendo el partido Ya Toluca lo va ganando 1 por 0 Regresando a su realidad a la América Regresando a su realidad Porque ya se crean mucho las Huilas Por ganar 5 por 0 al Mazatlán Ganar, este, ganar 2 a 1 A uno de los peores Pachuca que se han visto en años Ya se sentían mucho por ganarle 2 a 1 a Monterrey Por jugadas circunstanciales Y no mames, qué humilladota Imagínate que te meta gol Gallardo, cabrón Imagínate que te meta gol Gallardo No, y todavía más humillante Más humillante Que el que haya ocasionado esa jugada Haya sido el sobrevalorado El mercenario El asqueroso jugador Llamado Alexis El borracho Enseña nalgas Vega Pues les digo, estoy aquí Reaccionando al partido de Toluca Contra América Para empezar Porque he visto Que les gusta mucho Les gusta mucho Que reaccione A los partidos De De la América Segundo Porque Hasta antes De prácticamente 10 minutos Era un duelo Atractivo Para ver Si América Y Chivas Se peleaban Entre ellos El pase A A Lilla Directa Pero Pues Como sabrán Justamente En los últimos 3 minutos Del partido Las Chivas Siendo las Chivas Dejaron que San Luis Encajara Un gol Dejaron que San Luis Encajara Un gol Y pues prácticamente Ya Si o si Si o si Las Chivas Van a jugar Play-in Y por ende Van a estar Abajo del peor América De la historia A mi Lo único Que me queda Esperar Como chivista Como Antiamericanista Y como Persona Que le gusta Ver No quien Me la hizo Sino quien Me la pague Quiero que El América Pierda Y juegue Play-in Porque si en mi Equipo Está jugando Play-in El peor América De la historia En teoría Debería De hacer lo mismo Entonces esperemos Que Toluca Esperemos Que Toluca Haga su Chamba Y devuelva La realidad A las Huilas Pues se acaba Se acaba El primer Tiempo De este Partido La verdad Es que No se siente Aburrido el partido Se siente Entretenido Sin embargo Siento que Después del gol Se frenó Bien feo O sea No hubieron Jugadas Más Más Vistosas Solamente Fue el gol Y Ha estado Tenso Sin llegadas De gol Pero ha estado Tenso Y al menos Eso lo mantiene Entretenido No como el partido Pasado de Chivas Versus San Luis Que Ni tenso Estaba Ni Llegadas De gol Había Ni goles No se De verdad Estaba Aburrido Este se siente Tenso Pero un poco Detenido Un poco Detenido Después del gol Toluca Regresando A su realidad A las Huilas Así que Pues bueno Ya veremos Que nos ofrece Este segundo Tiempo Y a ver Si las Águilas Y la América Pueden remontar Ya veremos Que nos ofrece Este segundo Tiempo Pues arranca Arranca Este segundo Tiempo Vamos a ver Que nos ofrece El resto Del partido Y ahí va El mercenario Ahí va El mercenario Y el mercenario Si uno Pase Y gol Del Toluca Dos A Cero Lo va Ganando El Toluca Regresando Regresando A las Huilas A su realidad Que repito Que repito Ya se creían Mucho Por Ganarle A Equipos Pues que no figuraban En el entorno De la Liga MX Al menos en este torneo Como Mazatlán Como Pachuca Y pues incluyó a Monterrey Porque todos sabemos Que Monterrey Si tiene un equipazo Si tiene unos jugadorazos Pero nunca va a ser campeón Porque es el pecho frío De la Liga MX Es el Inglaterra De la Liga MX Y miren quien lo metió Lo metió Un Hechiva Un Hechiva El gol cayó De la mano De dos Hechivas Del mercenario Alexis Vega Que que pena Para el América Que Que la Juga Ya haya caído De De los pies De Alexis Vega Y Con el tiro De 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 Angulo Y se salvó América Del 3 a 0 El mercenario Alexis Vega Los está trayendo De su perra Que tristeza Que tristeza América Que tristeza Que un jugador Tan malo Como Alexis Vega No mames Por poco Te mete el tercero Y Y que de sus pies Hayan caído Los dos goles Anteriores Refiriéndome A jugadas Y así Que pena América Que pena Que Alexis Vega Un jugador Como Alexis Vega Te esté trayendo De su perra Futa El rebote Le cayó Un jugador De Toluca 3 a 0 Y esto Ya es goleada Toluca Regresando A la realidad A las Huilas Ya es goleada Oficialmente Ya es follada Ya es follada Malagón se enoja Porque sabe Sabe Que 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 esta es la realidad De su equipo Que solo logra ganar Cuando no se le presenta Una jugada circunstancial Un favor arbitral O una cagada ¿No? Este partido Está demostrando Que cuando Cuando A la América Se le presenta Un equipo cabrón En la América Es inexistente Es Inexistente Es Inexistente No mames No mames No mames Oficialmente 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 Follada Ahorita los americanistas están Y yo nada más escuchaba que caía gol y gol Y gol y gol Bienvenidos Bienvenidos a su realidad Junto a mi carnal No es de sangre Pero demostró lealtad Jugando Jugando el play-in con las chivas ¿No? Grande, grande América Grande América No es de sangre pero demostró lealtad El equipo El equipo que jamás había jugado repechaje El equipo que jamás había jugado repechaje El equipo que expiraba El tricampeonato En la última jornada Del fútbol mexicano Lo están goleando 4 a 0, que pena que este sea El bicampeón del fútbol mexicano Que pena que al bicampeón del fútbol mexicano Lo estén goleando 4 a 0 Que pena, que pena Porque representa que nuestro campeón es una mierda Uy, se viene a la contra del América No mames Se viene a la contra del América Y se viene a la contra Y le pego Aquí está el resultado Aquí está el resultado No tuvieron suerte Por ende no pudieron anotar Y qué bueno, qué bueno Que esto les sirva a los americanistas Para darse cuenta Para darse cuenta Que si no hay suerte No pueden meter gol Que si no dependen de jugadas circunstanciales No pueden meter gol Y pues se acaba Se acaba el partido El bicampeón del fútbol mexicano Las águilas de la América El ave de las tempestades Va a jugar play-in El equipo El equipo que tanto presumía Que era el único que no jugaba al play-in Pues ahora va a jugar play-in Junto a mi carnal No es de sangre Pero demostró Demostró lealtad Grande América Grande América Viendo que las chivas Van a jugar play-in Dijeron Pues en efecto Vamos a jugar play-in Con ellos Pues qué digo O sea Realmente yo Pues ya me lo esperaba Ya me lo esperaba Digo Quizás no con un marcador Tan abultado Pero pues Este resultado Ya se esperaba Al menos que ganara el Toluca Ya se esperaba Solo los pendejos de acá Solo los pendejos Más pendejos que yo Pues pensaban Que la América Iba a ganar Que prácticamente Fue la mayoría del americanismo Porque cómo andaban mamando Cómo andaban mamando Qué victoria Que contra Monterrey Que contra Mazatlán Que contra Pachuca Mame y mame De que ya iban directo A Liguilla Yo se los dije Es que de verdad Qué cosa digo Que no sea verdad Qué cosa digo Que no sea verdad Son un equipo De circunstancias La 14 Fue una serie De circunstancias Para que pudieran ser campeones La 15 Puta La 15 Ni se diga Y ahorita Pues este torneo Es un reflejo De ello Es un reflejo De ello Es un reflejo De que cuando se les planta Un equipo más cabrón De plano No, no puede Y sí, sí, sí Antes de que vengan A soltarme comentarios Sí, me da gusto Como chivista Me da gusto Ver que La América También va a jugar Play-in Como antiamericanista Me da gusto Que la América Le vaya mal Y como buen amante Al fútbol mexicano Me da gusto Que por fin El fútbol Está poniendo Todo en su lugar Poco a poco Aunque sí Aunque sí Por otro lado Como lo dije En el video pasado De Chivas Contra San Luis Me da puto coraje De que este equipo Lleno de circunstancias Un equipo mierda Como el América Un equipo basura Un equipo que Solamente depende De jugadas circunstanciales Este por encima De la Chivas Entonces Vuelvo a lo mismo Otra vez Ponernos a pensar El peor América En años Le ganó A la Chivas Está por encima De la Chivas Inaceptable Inaceptable Esto para la Chivas Si bien Como dije Me da gusto Que a la América Le vaya mal También me emperra Que un equipo Tan mierda Como el América Haya quedado Por encima De la Chivas Así que Por un lado El fútbol Me está dando La razón Pero por el otro Lado También muestra La realidad De mi equipo Y eso Pues la verdad Si hace un sentimiento Pues agridulce Bueno Damas y caballeros Espero que les haya gustado El video Hoy fue un día Bastante agridulce Hoy es un día De doble cartelera Y espero que les haya gustado Mucho El video Comenten Y suscríbanse Denle un pedacito De like Pues ya nos estaremos viendo Para el play-in Para el play-in De que van a jugar Estos dos equipos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós